Es un señor que quiere instalar un estalo totalmente totalitario, donde la propiedad privada no exista, donde los violentos y la gente que tiene que estar en la cárcel, como bien han dicho, estén en la calle destruyendo nuestras calles, nunca mejor dicho, y coches, viviendas, y lógicamente la gente normal es la que tenga que estar en la cárcel. Esto lo estamos viendo muy bien lo que está pasando en Bolivia, si uno se va a Bolivia estamos viendo como precisamente los comunistas están metiendo a la cárcel al anterior gobierno, y es lo que quiere hacer el señor Iglesias, por eso estas elecciones se convierten prácticamente en un referéndum total ante lo que está pasando en España. Si queremos que España se convierta en una dictadura bolivariana totalitaria, por ejemplo, como Bolivia o Venezuela, habrá que votar al señor Iglesias. Si la gente quiere aumentar las colas del hambre, si la gente quiere que haya muchísimas más miserias, todavía más de la cáncre de estos señores en un año, pues lógicamente que voten al señor Iglesias. Si queremos tener una oportunidad para salvar a esta nación, y una oportunidad sobre todo para vivir libres, y que no nos quiten los derechos adquiridos durante tantos años de trabajo, pues tendremos que votar al centro derecha. Esa es la realidad, hay dos versiones muy claras, el bien o el mal, y nunca mejor dicho, los ángeles de la luz y los ángeles de la sombra, y los ángeles de la sombra están liderados por el señor Iglesias y el señor Pedro Sánchez, y pueden meter al Soso, como se llama, autodefine él, el señor Gabilondo, le pueden meter, pueden bajar el tono de voz, pueden hablar de que no hay que pegarnos, que tenemos que dialogar, que tenemos que ser buenos, pero ellos no son buenos, ellos viven muy bien y conviven muy bien con aquellos que mataban a sus antiguos compañeros, aquellos que infligen el terror y matan a las personas, como solo filotarras.